Hoy, si bien Tula está ubicado como un municipio industrializado, también es altamente agrícola, por eso tenemos que voltear a ver a la gente del campo. Necesitamos caminar con los productores agrícolas y ganaderos para rescatar el campo tulense. En esos términos se expresó Cristian Martínez, candidato a la presidencia municipal de Tula de Allende por Morena, quien junto a la planilla de candidatos a regidores ha continuado sus recorridos por las diferentes comunidades del municipio, sosteniendo diálogos con vecinos de localidades dedicadas al campo, quienes le han solicitado mayor respaldo a las actividades agrícolas y ganaderas. El abanderado de Morena señaló en entrevista que en sus recorridos cercanos a la población ha detectado que en Michimaloya o en Santa Ana Huehuepan la coincidencia es la misma. Los vecinos le solicitan que el campo se fortalezca y que se consolide un gobierno cercano al pueblo que los escuche y atienda, por lo cual indicó que una vez que se logre el triunfo este 2 de junio, se tiene el compromiso de implementar desde el primer día de gobierno acciones inmediatas y concretas destinadas a brindar atención y tranquilidad a los productores agrícolas y ganaderos para fortalecer la producción en el municipio y que éste se consolide como potencia agropecuaria. El candidato a la presidencia municipal destacó la necesidad de garantizarles a los campesinos un mejor precio en sus cosechas, porque han sido castigados fuertemente por los intermediarios proyectando forjar un lazo estrecho entre productores y comercializadores. Tenemos que ver esas condiciones con el tema del agua, con sus pozos. Hoy tienen altos costos con el tema de la energía eléctrica y eso hace más costoso la producción en el campo, para que ellos puedan hacer lo que tengan que hacer, porque sin el campo tendríamos una crisis seria en la producción alimentaria. Detalló, a más de dos semanas de actividades proselitistas en el municipio de Tula de Allende, el candidato de Morena, en su saludo con la ciudadanía, les ha expresado que se necesita trabajar de la mano con el gobierno estatal y de la federación para que lleguen esos recursos importantes al campo tulense, con programas, apoyo con insumos, con vientres, con crías ganaderas y de aves de traspatio, que ayudan en mucho a la economía de las familias y al crecimiento de Tula, pero indicó que eso solo será posible con una labor de un solo equipo, entre ciudadanos, el gobierno municipal y los diferentes órdenes gubernamentales. Hoy la cuarta transformación que es Morena es la única opción política real que puede sacar al municipio de Tula del atraso en el que está. Yo les pido a la ciudadanía que trabajemos fuertemente para que como administración le demos seguimiento con sus proyectos agrícolas y ganaderos, porque a veces no se enteran de esas bondades que tiene el gobierno actual de la transformación y necesitan ser impulsados, reiteró. Finalmente, el candidato indicó que en el equipo de trabajo de Morena se cuenta con la mejor preparación y las mejores propuestas para transformar el campo agrícola de Tula, porque hoy se conoce la importancia de esta actividad principal para el desarrollo del municipio. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.